La casa del estudiante, un sueño hecho realidad. La distancia ya no es un obstáculo en la educación. La casa del estudiante, un sueño de los trabajadores, una realidad para sus hijos. Desde los pueblos originarios, Bolivia ha consolidado un liderazgo social, político y espiritual de uno de los suyos, Evo Morales Ayma. El primero que asume el poder en su país y el mandatario más votado en su historia. Yo creo que Evo es un ejemplo de los cambios muy profundos que se están produciendo desde hace un tiempo en Latinoamérica. Y me parece que es una referencia importante. Más que todo en un país como Bolivia, un país latinoamericano, quizás uno de los más sometidos históricamente. Y donde hoy uno observa a partir de un liderazgo fuerte, de una persona que, vos fijate, proviene de un sector de la sociedad eternamente dejado de lado. Que es el sector aborigen, el sector nativo de Bolivia. Y creo que tiene mucho que ver un movimiento muy fuerte que se genera a partir de la unidad de diversos pensamientos populares y que hacen de Evo un líder fuerte. Evidentemente lo supo conducir, lo supo manejar y la prueba está en que en esta segunda elección, donde a pesar de la gran contra, particularmente del capitalismo que manejó históricamente Bolivia, las casas sociales ricas, ricas económicamente, no ricas intelectualmente y con un pensamiento social y popular, al contrario. Un pensamiento absolutamente clasista. Evo supo manejarse a partir del apoyo fuerte que tiene de la sociedad y logra una elección ejemplar. Evidentemente que lo pone en un lugar, en un sitio importante y que creo que pasa a la historia latinoamericana como un referente importante de los grandes cambios que se tienen que producir en una región como la nuestra, quizás la más sufrida en el mundo. Bolivia se ha levantado. Es una revolución democrática que apuesta por cambiar el país de manera estructural, sin medias tintas, porque ese es el mandato del pueblo. Esto lo dijo el vicepresidente Álvaro García Ninera. El gobierno boliviano encara retos difíciles. Además de cumplir con las demandas del movimiento social que lo llevó al gobierno, enfrenta los intereses del poder económico y de los sectores más conservadores y más concentrados. Compartimos a continuación fragmentos de la entrevista que Energía Positiva le realizó al cónsul en Córdoba, Óscar Sangínez Vargas, para comprender la esencia y los alcances de esta revolución en nuestro hermano Estado Plurinacional de Bolivia. Inicialmente pongamos lo cultural como base de cualquier análisis en este tema. El reconocimiento de la identidad cultural del boliviano en sus diferentes pisos ecológicos. Hay maras, quechuas, tupeguaraníes, etc. Que está compuesto por el altiplano, por los valles, por el trópico boliviano y también por la Amazonía boliviana. Tenemos todos los pisos ecológicos. Y cada uno de estos pisos ecológicos tiene su tradición, tiene su forma hasta de vestir y hasta de hablar. Donde integra el tema idiomático. Por ejemplo, en la parte occidental, Bolivia tiene el componente del idioma aymara, en la parte de La Paz, en la parte de Oruro. El quechua, que está en Cochabamba, que es una parte del valle también Cochabamba, ¿verdad? Y Chuquisaca, que es valle también. Potosí y Oruro también, que hablan el quechua. En la parte ya del valle, lo más tradicional es el quechua. Y en la parte del oriente ya tenemos otros idiomas, como el tupi guaraní, como el mojeño, como el ese eje. Muchos otros idiomas que tiene cada una de estas comunidades que componen todo el piso ecológico del territorio boliviano. Ese es un tema sobre el piso ecológico. La cosmovisión, ¿qué significa? Desde que nosotros conocemos la creación de nuestro territorio, que es Bolivia, nosotros tenemos la concepción del Tata Inti, por ejemplo, o de la Madre Luna, o la Pachamama, ¿verdad? Entonces, cada quien también tiene su tradición y su forma de expresar esta cultura milenaria del pueblo boliviano. Y todo ha tenido que ser asumido, captado, traducido por este movimiento y por este proceso revolucionario y cultural que estamos viviendo en Bolivia, para que se traduzca en nuestra nueva Constitución Política del Estado, que reconoce la identidad de todos nuestros pueblos bolivianos. Esto es a raíz del proceso que ya hemos tenido de cuatro años. Inmediatamente asumió la presidencia de la entonces República de Bolivia, nuestro hermano presidente Evo Morales Aymo. Vino la constituyente, donde se sentaron las bases para la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado. Aprobamos nuestra Constitución Política del Estado en enero del año pasado, del 2009, y la promulgamos en febrero. Pero ya con la denominación de Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Y por qué? Porque Bolivia tiene 36 nacionalidades que componen el territorio boliviano. Nacionalidades diferentes, como los quechuas, aymaras, tupiwaraníes, tobas, etc. De esa manera es que nosotros reconocemos ahora a Bolivia como un Estado plurinacional. Con toda su diversidad cultural, con todos sus pisos ecológicos y con toda su cosmovisión natural de cada uno de estos 36 pueblos que compone el territorio boliviano. Hemos debido de ceder en la forma, pero no en el contenido. La aprobación de esta nueva Constitución Política del Estado es el resultado de la movilización de nuestros movimientos sociales que han permitido una nueva Carta Magna para la administración de un nuevo Estado, para la refundación de un nuevo Estado boliviano. La oposición, lógicamente, que ha hecho todo intento, ha asumido todo recurso para evitar la aprobación de esta nueva Constitución. Sin embargo, ha sido un proceso de lucha revolucionaria de mucha convicción del pueblo boliviano para que podamos aprobarla. No hemos cedido. No hemos cedido. Podría haber sido mejor, probablemente, pero no hemos cedido. En la revolución no cedemos. Un paso para atrás ni para impulso. ¡Ahora, bolivianos! ¡Ahora más que nunca, compañeros! ¡Ahora más que nunca, compañeros! ¡Ahora más que nunca! ¡Nunca de rodillas! Los pueblos aymaras, quechuas, mojeños, chapacos, palunos, chiquitanos, yuracarés, chimpayas, muratos, son dueños absolutos de esta doble tierra. ¡Ahora más que nunca!